Desde Bogotá llega a ustedes gracias al Colegio Americano. Más de 150 años en el corazón de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Y aquí estoy con el maestro Fernando León, o mejor conocido como el Chino León, un gran maestro de la música colombiana, que todos admiramos y queremos mucho. Y que hoy es el invitado en el Colegio Americano con su Orquesta El Nogal para regalarnos un concierto a toda la localidad. Maestro, bienvenido al Colegio Antacones Televisión y a todo este público que lo va a disfrutar esta noche. Gracias. Muy amable, Fior, por la invitación y por acogernos acá en el bello Paraninfo del Colegio. Así es. Un honor para nosotros. Maestro, yo tengo muchas curiosidades con la Orquesta El Nogal. Es decir, ¿cómo nace? Yo sé que ustedes comenzaron hace muchos años, se alejaron, volvieron, se unieron. ¿Cómo es eso, un poco, de esa historia? Bueno, la historia es del año 1986. En ese año yo estaba de profesor en la universidad, en el Departamento de Música de la Universidad Pedagógica Nacional. Ese departamento está ubicado en la calle 99, entre carreras 11... ¿En Bogotá? Novena, en Bogotá, norte. Ese barrio se llama El Nogal. De ahí toma el nombre, precisamente, el grupo, la orquesta. Ah, esa es la historia. Esa es la historia, por el nombre del barrio donde está el Departamento de Música. ¿Y cómo fueron entonces 30 chicos jóvenes que decidieron unirse por el amor, por la música colombiana? Bueno, estamos hablando de bastante rato, de bastantes años. En ese momento, todos los que integraban Nogal, que empezamos a integrar Nogal, eran estudiantes en la licenciatura de Música y eran estudiantes de entre los 17, 18 años que estaban iniciando la carrera. Y no fue fácil. ¿Por qué no fue fácil? Porque en esa época encontrar bandolistas, tiplistas, esos dos instrumentos, no era tan común como hoy sí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, claro. Un montón de gente haciéndolo con mucho talento. Sí, sí, eso me alegra mucho porque la bandola ha cogido pues un impulso, no solamente en Bogotá, sino en toda Colombia. Y el tipli, al igual que la bandola, pues también está ahí y ya tiene pues un estatus de estudio universitario, la bandola y el tipli. Entonces, ¿se reúnen todos estos chicos y deciden montar esta orquesta? Sí. ¿Hicieron giras? ¿Tuvieron éxito? Sí. Estos años 86, la propuesta es desarrollar el trabajo, hacer un repertorio de la música, esencialmente zona andina colombiana. Bambucos, pasillos, danzas, guabinas. Allá en las Antillas, donde yo nací, le decimos boleros andinos. ¿Se entiende? Sí, 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 claro. Para nosotros los antillanos, toda esa música es igual, ¿os parece igual? Eso suena a un bolero andino. ¿Es próspero decir eso? Sí, pues porque hay un hilo conductor, de todas formas, tenemos una herencia que es ispara, en el caso, por ejemplo, de Cuba, el danzón y la danza, cuando llegan de Haití y que llegan de Francia, además, pues eso camina y sale de Cuba y llega a Centroamérica y baja hasta Sudamérica y nos llega acá a Colombia. Entonces, tenemos ese hilo conductor que hace que estos géneros sean similares, sean por lo menos hermanos. Pero toma una identidad, ese bolero andino basado en los bambucos, en los pasillos, para los que no conocen, toma una identidad y por eso nosotros en las Antillas le decimos bolero andino, porque es como la manera de diferenciarlo con el resto de los boleros, digamos, de Centroamérica, del Caribe y del norte. El bolero cubano, el bolero mexicano. El bolero antillano, nosotros nos gustan. Sí. Bueno, aquí en el caso nuestro, el género del interior de Colombia, zona andina, es el bambuco. El bambuco. Hermoso el bambuco. Y lo que es de origen también campesino, guabina y torbellino. Eso es muy nuestro, eso es una herencia y un desarrollo que ha estado acá en la zona andina y en Colombia, todo lo que es. Y eso ya tiene presencia, pues, universal. El pasillo, pues, obviamente es una variante del vals europeo y de la mazurca, por eso de pronto es como muy fácil asociarlo con estos géneros del origen europeo. La danza, pues, es la danza que llega. La danza que llega a Haití, a Cuba, que está en México, que está en Colombia, que está en el sur y en Venezuela y todo eso. Entonces, esos son los géneros que desarrollamos con local. Y la tarea nuestra ha sido un desarrollo de la música instrumental. Como si fueran una sinfónica, pero como con otra característica, con otra elegancia, ¿o no? Sí. A ver, lo que pasa, este grupo es un grupo homofónico, ¿por qué? Porque son cuerdas. Son cuerdas que son algunas con los instrumentos en el temple agudo, que son las bandolas. El triple, que es un instrumento que tiene la mistura de tener, pues, octavados sus cuerdas. Entonces, tiene esa mistura. Y la guitarra, que es un instrumento universal, pues, es el pivot, realmente, de esta práctica de la música. Y aquí en la orquesta tenemos bandolas, triples, guitarras, el contrabajo, la parte de cuerdas. Y la percusión, como lo podemos ver, es percusión ya, pues, universal. Está el silófono. Pero también hay una marimba. Hay marimba, hay silófono, hay glockenspiel, hay instrumentos de percusión pequeños, de mano, el chucho, las maracas, el triángulo, claves, lo que se requiere para... Tienen esa armonía, ¿no? Sí, yo creo que este proyecto que se retoma nuevamente, después de tantos años, maestro, hay que buscar la manera de mantenerlo. Ustedes tienen que ir a todas las embajadas de Colombia en el mundo. Bueno, nosotros, sí, claro, ojalá, ojalá eso sería realmente... Nosotros hemos hecho presencia en todo Colombia, en la zona andina, preferencialmente, desde el Valle del Cauca, Cauca, Tolima, Neiva, Antioquia, Caldas, Santander, y Nogales conocido, en toda la gran zona andina y en Colombia, y por fuera de Colombia también, Venezuela. Bueno, tenemos un... Yo diría que unos seguidores de este trabajo, que es un trabajo que ha crecido con el aporte de todos, porque es un trabajo de colectividad. Es una colectiva. Es un trabajo colectivo en que todos aportan su sapiencia, aportan su tiempo, aportan repertorios también, hacen arreglos, hacen adaptaciones para que el grupo, pues, tenga un repertorio. Y el ideal, pues, sí, hacía que no nos veíamos algo más, casi de 20 años, y para celebrar estos 35 años del Gran Premio Bono Núñez, pues, nos volvimos a reunir. Este año, en el consucidio, pues, se hizo el concierto que hace el reconocimiento, pues, a esos 35 años de habernos ganado el Gran Premio Bono Núñez. Y lo ideal es seguir, claro. Queremos seguir en este trabajo, seguir mostrando lo que tenemos. Nosotros, ojalá encontremos, esto necesita patrocinadores. Sí, lo principal, un llamado a Cancillería del Ministerio de Cultura. Sí, 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 claro. No, sí. Ellos son los aliados y las embajadas. Bueno, relaciones exteriores con las embajadas, creo que es un gran nicho, Maestro. Sí. Hay que hacer ese lobby. Ese lobby hay que hacerlo, es cierto. Con este nuevo canciller que tenemos, la nueva ministra de Cultura. Pues, sí, ojalá. Y tenemos una ministra que, pues, se va a posesionar el 7, que es, pues, ha llegado, por fortuna, a la cultura. Ella es una artista, ella es una actriz de teatro, es escritora, es poeta. Gestora total. Gestora cultural, que es la amiga Patricia Ariza. Gracias, Maestro Fernando León, el director de El Nogal, Orquesta de Música Colombiana, de Cuerdas Colombianas, por acompañarnos. Que este sea el reencuentro de muchas cosas más maravillosas que vendrán para El Nogal y para toda la cultura colombiana en general. Gracias, Carol, por esta invitación al colegio, a las directivas, por acogernos, por permitir ensayar acá y hoy hacer el concierto. Muy amables. Y a nombre de Nogal, un gran saludo a la comunidad del Colegio Americano. Gracias, Carol. Gracias a usted, el Maestro Chino León, director del Nogal, Orquesta de Cuerdas Colombianas. Nuestro invitado de hoy en Tachones Televisión. Gracias, Carol. Gracias, Carol. Gracias, Carol.